Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Betsy Chávez volvió a correrse de la fiscalía para no hablar del golpe de estado. La ex premier Betsy Chávez suele pechar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, a través de Twitter y vídeos de TikTok, pero, cuando le toca enfrentar la cara a cara, esconde la cabeza y huye. Lo hizo cuando no asistió a responder por las contrataciones en cargos públicos de los familiares de su novio Abel Sotelo, y lo volvió a hacer ayer al no acudir para detallar si fue una de las instigadoras del golpe de estado que perpetró el dictador Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Chávez estaba citada para las 9 a.m., pero nunca se apareció por la cuadra 5 de la avenida Abancay, donde se encuentra la sede principal del Ministerio Público, en el centro de Lima. Le han dado una segunda oportunidad para hoy. Otros ex ministros castillistas como César Landa, Cancillería, Alejandro Salas, Trabajo, Félix Chero, Justicia, Gustavo Bobbio, Defensa, y Kelly Portalatino, Salud, desfilaban uno a uno ayer. Chero fue de los que más tiempo se quedaron. Ingresó pasadas las 10 a.m., y por la noche continuaba en las instalaciones, según fuentes consultadas por este diario. La ex primera ministra, en tanto, prefirió visitar nuevamente a Castillo en la sede de la Diroes, donde el ex jefe de estado permanecerá los siete días de detención preliminar por orden del juez supremo Juan Carlos Checley. Su permanente cercanía a Castillo luego de la fallida disolución del Congreso parece en realidad una desesperada maniobra por alinear una misma versión para su defensa. Estaba de acuerdo. Perú 21 conoció la declaración que uno de los citados ayer brindó al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía. Este personaje, cuyo nombre mantendremos en reserva, despachaba también en la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, y fue uno de los primeros que pidieron explicaciones a Betsy Chávez de manera presencial. De acuerdo al relato, en la PCM, junto a Castillo, se encontraban Chávez y los asesores Aníbal Torres y Alberto Mendieta. Llegué, a Palacio, 20 minutos después de emitido el mensaje a la nación y saludé al presidente. Yo aún estaba confundido porque varios ministros estaban haciendo públicas sus renuncias. Cuando le pregunté a Betsy Chávez qué había sucedido, me contestó que debíamos estar unidos, había informaciones aparentes de que detendrían a la familia del presidente. Parece que algo pasó en horas de la mañana. Que hicieron tomar esa decisión a Castillo, sostuvo la fuente. Agregó que ese discurso nunca fue tratado en Consejo de Ministros y tampoco fue el pronunciamiento trabajado un día antes para la presentación del mandatario en el Parlamento, que iba a votar la vacancia. En lo que sí coinciden los testimonios de la mayoría de exministros es que Chávez y Torres estaban con Castillo antes y durante la emisión de ese fatal mensaje. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. 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 Gracias.